Muy bien. ¡Hemos llegado a Internet! ¡Holo! ¡Cómo mola! ¿Eh? ¡Vamos, Ralph! ¡Eso sí que mola! La Peque y yo somos como anillo y dedo, o el pan con la mantequilla. ¿Qué? Ralph, Ralph, tú eres trending. Lo has logrado. Ralph, para romper Internet tienes literalmente que romper Internet. ¡Vamos a romperlo! No ha funcionado. ¡Torquita, torquita! ¡Para eso se hizo Internet!